cordial saludo amigos de tips y consejos útiles en esta ocasión vamos a solucionar el problema de un termofusible de una pava o jarra eléctrica en acero pues bien aquí la tenemos está muy preciosa ella qué pasa con esta jarra pues sencillo la colocamos a funcionar y no enciende mira esta es la base en la cual pasa la energía a esta base mira a la base de la jarra y le permite lo que dije hace un rato el paso de la corriente eléctrica encendemos pero si te das cuenta el piloto de encendido de que ya funciona no se activa pues bien ese es el problema como no se activa no nos funciona vamos a hacerle el chequeo a ver qué pasa pues bien te voy a hablar un poquito de las pavas estas hojarra eléctrica no sólo evita que el agua se pase de tiempo sino que en el proceso de calentamiento es bastante veloz esta velocidad hace que pues se utilice la verdad muy poca energía es automática y bueno la verdad es un producto muy muy genial la puedes darle diversos usos como tetera como jarra percolatora en fin en una oficina sería estupendo y precisamente esta es de una oficina de una amiga la saludamos cordialmente a la doctora magda dasa bueno aquí tenemos estos son unos termostatos mira dos termostatos en esta parte va el fusible térmico normalmente es el primer sospechoso sin embargo algo muy importante es esta resistencia para más facilidad vamos a desconectar el fusible térmico perfecto vamos a hacer un testeo de la resistencia vamos a extraer en este momento esta tuerca esta sostiene el fusible térmico y tenemos aquí un multímetro lo colocamos en con continuidad o en diodos y verificamos en primer lugar si es la resistencia pues nada que hacer esta resistencia está encapsulada y bueno pero por fortuna nos da lectura mira eso significa que la resistencia está en buen estado si la resistencia está en buen estado pues esta pava será recuperable porque los componentes eléctricos o electrónicos que se pueden adquirir y reemplazar todos tienen una medida pero bueno ahora retiramos el de este lado del termo fusible retiramos el terminal este va en la parte central del interruptor de encendido eso nos da comodidad para trabajar mira va en el centro es muy importante las personas que hacen esta actividad y no tienen experiencia una fotito antes de desarmar para que tú te puedas ubicar o también marcar en fin bueno retiramos esta funda y aquí tenemos a nuestro posible sospechoso los termos fusibles cuando detectan picos variables que hay en la electricidad obviamente ellos que dejan de fluir la corriente y bueno pero protegen las demás partes eléctricas en este caso los termos datos mira aquí nos damos cuenta que no nos da continuidad este no tiene polaridad de ningún lado bueno ahora quisiera hacer con ustedes un testeo con una batería de 9 voltios un led y unos cables es buena alternativa para quienes no tienen multímetro aquí lo tenemos mira es de 240 grados es importante que al reemplazarlo vamos a utilizar uno de las mismas características verdad ok bueno aquí tenemos la batería de 9 volts un led y éste nos permite también verificar la continuidad mira ahí nos enciende led y vamos a hacer el testeo de nuestro fusible térmico pues mira está abierto no nos deja pasar la corriente ok comprobación con seguridad de que el fusible térmico hay que reemplazarlo aquí tenemos esta regleta plástica y vamos a extraer 2 la parte metálica y sobre esa parte metálica vamos a unir el fusible como en este caso nunca utilices un cautín o pistola de soldar para un fusible térmico lo echarás a perder lo arruinarás porque detectan temperatura y quedan muy débiles la verdad tienes que hacer un amarre un ajuste no sé cómo cómo explicarte mira cómo en este caso ahora comprobamos con el tester tiene continuidad obviamente ya nos queda bien testeamos con nuestra batería también ok mira perfecto tiene continuidad te voy a dejar una imagen para que si tú quieres hacer este este probador de continuidad con la batería de 9 voltios pues mira aquí te dejo puedes tomar un pantallazo y seguirlo para que lo tengas como herramienta es muy importante y muy fácil de hacer ok continuamos ya está armado nuestra pava mira ya colocamos todo en su lugar el cableado mira este cable que va del termo posible al interruptor correcto el cable también de el termostato muy bien y aquí tenemos el bombillo testigo o piloto que nos indica que la pava funciona perfectamente pues bien ahora procedemos a armar nuevamente colocamos los tres tornillos los ajustes respectivos y creemos que nos ha quedado un trabajo muy bueno colocamos su base la base ya la tenemos conectada a un toma corriente pues bien le colocamos un poquito de agua para la prueba encendemos obviamente debe encender el interruptor y también el bombillo testigo o piloto y obviamente tiene un sonido característico esta pava o jarra es muy muy rápida es de litro y medio de capacidad y bueno creo que nos durará otro tiempo al llegar al punto de ebullición bueno sigue el punto de ebullición pero llega un momento en que se dispara el sistema y deja de trabajar eso es bueno porque es una protección en ese momento que pasa está en ebullición y llega un momento donde se apaga este bombillo piloto este bombillo testigo y dejó de funcionar mira cierto perfecto ahora si se enfría esa agua bueno vuelve y se activa automáticamente digamos que es una pava universal royal en acero automática ahora vamos a hacer la prueba agregamos agua fría esto cambiará la temperatura interna y mira lo que pasa ahora enciende comprobación de que está funcionando muy bien bueno si te gustan estos vídeos manito arriba comparte suscribe comenta y lo que nosotros queremos es para las personas que quieran hacer sus arreglos en casa a través de vídeos ilustrativos como este pues lo puedan lograr es como un aporte a la comunidad de youtube con mucho cariño ok disfruta la pava o jarra eléctrica en acero y automática será hasta otra demostración un abrazo chao chao ¡Suscríbete-se al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!